...y ahí surge la teoría de que la frutación pudo haber sido de Parque Patricios. Bueno, Parque Patricios es un barrio que se ha caracterizado siempre por ser un... No, no, a ver, esto no quiero... No quiero decir un barrio bajo de la ciudad, sino alejado de la ciudad, porque acá funcionaban los viejos corrales. Y siempre alrededor de los corrales siempre estaban las pulperías, falladores, patreros, había duelos acá de gauchos, etc. De ahí, donde está el Parque Patricios, que lo vamos a ver, estaban los viejos corrales, que después fueron mudados a mataderos. Les van a ver que en esa mudanza de los corrales se fundó el Zoológico del Sur, que era un zoológico que cuenta las crónicas, que era europeo y más europeo que el Zoológico del Norte, que es el Zoológico de la Elegancia, donde estaba de hecho en los barrios aristocráticos de Buenos Aires, yo le dije más al Zoológico del Sur que al Zoológico del Norte. Es el pueblo Zoológico del Norte de una zona incantilidia, que no era muy justo. Entonces el Zoológico del Paseo, oiga, estamos hablando de los ritmos del siglo XIX y el principio del norte. Así que nuestros abuelos sabrán con la ciudad. Y vamos a ver algunas restas que quedaron de este día. Esta es la Plaza Meguino, una de las plazas de Parque Patricio. En el barrio de Parque Patricio se les dice barrio de los hospitales también, porque es el barrio que más conoce de hospitales acá. Bueno, acá está en el Muniz, vamos a ver el Zardá, vamos a ver el Pena, el Churuca, allá está Gastro Telegía, hay Rausen también, o sea, hay muchos hospitales en este barrio. Bueno, este monumento es el monumento a la Fiebre Amarilla, a la epidemia que nos asoló en Buenos Aires en 1873. De hecho van a ver que el dibujo que ven ahí, el fresco que ven ahí, es el mismo, es el tomado del dibujo de Blanes, un pintor muy conocido en aquella época, que es un dibujo muy conocido de la Fiebre Amarilla, que se representa mucho en la Fiebre Amarilla. Por ejemplo, ahí van a ver al doctor Argerich y a otros doctores, van a ver a una víctima de la Fiebre Amarilla, y al revés, pero el dibujo lamentablemente me sacaron la cabeza, porque acá los monumentos muchos no duran. Van a ver que también está la comisión integradora de la lucha contra la Fiebre Amarilla, que saben que está, con el monumento de Blanes y otros médicos conocidos, el monumento de Blanes también, que también fueron víctimas de la Fiebre Amarilla. Y este lugar donde estamos, este parque, antes de la Fiebre Amarilla, era el cementerio del sur. Está el cementerio del norte, que es lo que es Recoleta, y está en el cementerio del sur. Cuando vino la Fiebre Amarilla, Solada, por supuesto, cuando toda epidemia siempre agarra mayormente a los más pobres, que también agarró a la distracia que iba al cementerio del norte, pero la mayoría eran pobres, y este cementerio del sur está destinado a los pobres. Entonces, este cementerio ya no daba capacidad, es justamente este tramo de la plaza. Es una daba capacidad para albergar tantos fallecidos, y es así como se creó el cementerio de la Chacarita, para trasladar el cementerio. Cuando crearon el cementerio de la Chacarita, resolvieron también trasladar todos los partos al cementerio. Como todo está al lado, los traslados económicamente corresponden a los reódicos, a los familiares. Entonces, los familiares que se ha dado a la delota, los que no tenían familiares, eran la mayoría, los mismos que eran pobres, quedaron acá. Así que en esta plaza, sigue habiendo, bueno, sigue habiendo, muchas personas fallecidas, sin lápidas, hay un registro en Chacarita, de quienes están acá. Sí, 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 sí. Este, acá abajo. Mucho, quedaba mucho. Se habrá trasladado un 20%. Este, han quedado muchos. ¿Cómo? No, 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 eso es conozco. Eran muchos. Eran muchos. Pensamos que era el único cementerio de Buenos Aires para pobres. Así que eran muchos. La reconecta se estaba. Sí, sí, la reconecta se estaba, pero era más claro, historiático. Bueno, cuenta la leyenda, cuenta la leyenda justamente, que si uno se para frente al monumento, en la hora del amanecer, cuando justo sale el sol, se escuchan las voces de los espíritus, la banda, toda la fecha de la leyenda. ¿Eh? Que cuenta la leyenda, la leyenda y la piedra amarilla. ¿No? Así que, bueno, este es el monumento de la piedra amarilla. Vamos a caminar en frente, en frente vamos a ver la cárcel de Caseros, que yo voy contando, mientras para ir adelantando. Lo que estamos, lo que se ve en frente, que está abandonado, es la parte vieja de la cárcel, porque la parte nueva ya fue demolida. Y la parte nueva, para los que recuerdan, recuerdan, eran dos edificios, dos salas, que fue inaugurado en 1979. ¿Eh? 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 Ah, bueno. Y fue, este, bueno, derrumbado. Esta parte vieja, que hoy más fue construida durante el gobierno de Sarmiento, en 1870, y era un correccional de menores, porque a la vez Sarmiento también construyó una cárcel para grandes, para presos, que era la cárcel que estaba en el actual Parque Las Heras. ¿Eh? Eh, este, así que esta es la parte vieja de la cárcel de Casero, construida en 1870, donde el proyecto de la vida propia es hacer un museo penitenciario y oficinas penitenciarias. Y del otro lado, donde estaba, que es irónico, donde estaban los edificios, se van a construir dos edificios, o sea, porque los tiraron abajo, los edificios van a construir dos edificios para hacer el archivo general de la nación. El proyecto es inaugurable en 2017. ¿Eh? Pero bueno, estos son los restos que quedan de lo que era la cárcel de Caseros. La cárcel se mudó en el 2002. Eh, la Comisión de Derechos Humanos de, de, Latinoamérica, que sale en la Argentina OEA, perdón, había dictaminado de que esta cárcel no era higiénica ni saludable para, para los presos, entonces resolvieron, claro, entonces, no, resolvieron, resolvieron cerrarla. ¿Eh? ¿Los presos? 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 Sí, sí, bueno, los presos, los presos, los presos, se están lavar en distintas cárceles, ¿Los presos? Seis, lavar en distintas cárceles, Ajá, eso. Dicen Marcos Paz, se dice. Bueno, bueno, esta es la vieja cárcel de Caseros, ¿eh? Sí. La vieja cárcel de Caseros, había una casa, una casa quinta, ¿eh? que fue de morir en los años 30, y creer en la época de la independencia, de, bueno, o sea, de la revolución de mayo, mucho antes. En esa casa, vino una vez, allá por 1820, vino una vez una mujer con su hija a visitar a sus padres, porque vivían sus padres acá. Ella vivía en el centro, cerca del Cabildo. Eh, los viajes eran largos, obviamente se quedaban a dormir acá, eh, unos días, cuando venían de visita, y después se volvían. Eh, resulta que esta mujer enfermó, gravemente, casualmente había una lluvia como esta, o esta, como esta, que era muy barroso, y se dificultaba traer médicos, eh, cuando el médico estaba en el centro. De todas maneras, pero de todas maneras fueron a buscar al médico, y cuando llegó el médico, ya esta mujer había fallecido. ¿Eh? Eh, la hija quedó sola con sus abuelos, y el padre era un militar que estaba luchando en la independencia, justamente. Entonces, un día, viene a buscar a su hija, se reencuentra con su hija acá, el padre, y juntos deciden, ya, se va a abrir un poco el centro, y entonces, la mujer, ¿qué iba a hacer? La mujer que falleció, que la mujer es chica, que la mujer es chica, ¡ah, les de ese libro! Ay, bueno, el tiempo finishing dos. A ver, ¿cómo puedo decir que me guarden de esta confinadería, algo, eh, el Bernasconi, yo les recomiendo que algún día si tienen un tiempito vayan a verlo porque vale la pena, es un edificio muy lindo, es uno de los colegios más reconocidos de Sudamérica, tiene cuatro colegios, un museo, una pileta, o sea, esto una cuadra de arquitectura clorentina, eh, para ir hay que ir a, en la avenida, en la avenida Colón, 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 eh, subir dos cuadras hasta que se, 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 a la izquierda van a ver la casa de Tomás Espora, el comandante Tomás Espora que acompañó a Brown en la batalla de la independencia, construyó esa casa que van a ver él mismo en 1824, y él murió en 1835, a los 35 años, o sea, 18800, eh, esa casa que ven la construyó él mismo, es original, hoy funciona el Museo Naval, ahí, eh, eh, pero van a ver la casa de Tomás Espora que eligió ese lugar porque era un lugar de estampado, cerca del riachuelo, navegable, eh, este, entonces eligió el lugar, ¿a dónde viene el sur? Vivió en La Bosca, eh, ¿se acuerdan? Eh, este, no creo que esté bien, no sé, va a ser el instante, eh, este, esto no es un papel, sí, 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 no, digo el sur de La Bosca, claro. Eh, eh, así vamos a ver la casa de Espora, y después vamos a caminar, en realidad ahí vamos a ver el barrascón, ilustrando eso, pero vamos a caminar hasta la iglesia del Padua, ahí vamos a hacer parada porque es lugar para resguardarse, ahí voy a apuntar un poco más allá y ahí pasó mi querida, pero, ¿verdad? Así que también todo lo que hace la iglesia. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, gracias Hasta luego Gracias 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 Tranquilo La emolición se paró Así que Sí, porque Pueden tardar años Hasta que lo autoricen Pero bueno Este era el viejo cine Urquiza ¿Eh? Uno de los cines emblemáticos Del barrio Parque y Pati ¿No es una decisión de un barrio? No, oficinas ¿No es una decisión de un barrio? No, creo que vienen autos No, no ¿No querés la grupal acá? ¿Que se ve bien el ciclo? Carlos, ese es que Carlos, ese es que Mando 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 Antes de que se salga a llover, dale Cuidado, cuidado que viene un auto Ahora va a doblar Sacamos con los paraguas Y hoy nos hubo que hacer Estamos un poco rápido Estamos un poquito Entramos un poco Pero Pero Vamos a cruzar En la avenida Nazca No, pero tú sigue Sigue Después va a la facultad de agronomía ¿Lo tiraste? ¿Está vendiendo en carrito? Para todos los paraguas ¿Qué es lo que es el amor? ¡Rojo! Ahí van a ver también el estudio del barrio de Parque Patricio A la izquierda Bueno, porque a uno fue un héroe no reconocido Por ejemplo, acá es la independencia Es más reconocido en Perú que acá Pero participó mucho en la independencia argentina No era mi intelectual Bueno, sí se decía que tenía algunos Costumbres un poco más tiranas Él decía que la independencia era la célula de las fuerzas Y etcétera No, bueno, era una de la independencia No fue reconocido Pero bueno, acá está su monumento Y los dibujos Luz y se presentan por lo que dice el texto Que es de mayo y plaza de mayo El monumento del trabajador a la derecha A la izquierda está el monumento de San Martín A la izquierda está el monumento de San Martín Y a falta de placa interpreto Es una interpretación mía Que debe ser Cornelio Saavedra Porque fue fundador del Regimiento de Patricios Y San Martín es el fundador de Granaderos Así que yo a falta de placa interpreto Que es de mayo y plaza de la derecha Que es de mayo y plaza de la derecha ¿Qué es de mayo? Sí, a ver, sí, a ver Yo estoy en medio de ellas, yo quiero con mi hermanita, vos salís, Silvia, bruja, salís. ¿No estamos con los huevos sueltos? Whisky, fuego. Me está durmiendo la pata. Me está durmiendo la pata para que me toque. No sé qué idioma. ¿Cómo va a venir? Fuera. La vivienda colectiva de Valentina Alcina. Esta vivienda colectiva fue construida en 1919 por la Comisión Nacional de Casas Baratas, cuya intención era dar viviendas a los obreros e inmigrantes de aquella época. Esa comisión era presidida por Marcelo T. Alvear, que luego hubiera sido presidente de la Nación. Y responde a lo que era el proyecto Café Rata, que era el proyecto de creación de Casas Baratas. Además de este, también hay otro que hoy vamos a ir, pero no vamos a ir por continuo de tiempo, a la Colonia, que fue continuo de 1914, que también era para obreros. Bueno, con el tiempo se fue haciendo consorcio y hoy son propiedades privadas. Pero bueno, pero originalmente era una casa colectiva, como las casas que están en la Mansión de Flores de Beltervide, o el Parque Los Andes en Chacarita. El Parque Los Andes, claro. Y el barrio Café Rata, que fuimos en Parque Chacabuco, como el Butelar, también cuando fuimos a Nueva Pompeya, o la misma Colonia de Nueva Pompeya, que también se hizo. Hay muchos barrios, barrios o viviendas colectivas, que se hicieron bajo la Comisión Nacional de Casas Baratas. Así que bueno, esta es una de las que queda todavía en pie, que es del año 1919. Ahí está el número de ley allá, en la placa de adentro. Ahí está el número de ley. Este edificio que ven acá es lo único que ha quedado en pie del Zoológico del Sur. Esto era la confitería del Zoológico. Pero para ver el nivel de opulencia que tenía ese zoológico, basta ver la confitería, lo que era la edificación. O sea, era un zoológico importante. De hecho en su época era más importante que el Zoológico de Buenos Aires. ¿Es más que antes? ¿Hasta aquí? Sí, sí, sí. ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? Esto hasta principios del 20. ¿Sarmiento? Hasta principios del 20. Se lo sacó Sarmiento a dos fines del 19. Sí, sí, Sarmiento lo hizo el de allá. Ahora hay que sacar ese porque está sema y qué. La extrema fue cayéndose de a poco. Ya la gente cuando Sarmiento hizo el zoológico de allá, ya la gente lo dio a poco acá. para ver. Ustedes habían resuelto que la policía tenía que tener un hospital propio. de ahí surgió el Churruca que cuenta con el I-Puerto fue el choque de la semana trágica los policías, los obreros se borran en un hospital y las batallas continuaban ahí entonces resolvieron que tenía que tener un hospital propio atrás del Churruca está el Pena está el Pena el barrio La Colonia la idea era visitarlo hoy pero bueno, ya el tiempo, ya el frío todo no importa así que